bien mis amigos vamos a hacer este este programa especial sobre cómo hacer los discos de los pastelitos ustedes vieron o empanaditas empanadas pero que son pequeñitas le llamamos pastelitos bueno vamos a explicarle algo sobre esta preparación sobre el vídeo de cómo hacer pastelitos para vender y nos vamos a enfocar en cómo hacer los discos y particularmente en una parte que me han preguntado personas que ya han preparado bastante personas que hayan preparado estos pastelitos y me han dicho que cuando hacen los discos entonces cuando lo vaya a llenar a ven que se le encogen se le encogen se le ponen pequeños verdad lo van almacenando ya verán lo que le voy a decir y se le encoge entonces en el vídeo de cómo hacer pastelitos para vender que está en nuestro canal usted lo puede buscar ahí está completo de cuando medimos la harina hasta cuando lo freímos todo completo vamos a mostrarle que se hace para que no le pase eso ok porque porque es algo muy incómodo y se lo vamos a mostrar ahora mismo y tengo masa vamos a ponerlo un poquito más para acá aquí tengo una masa que estaba guardada mi mano es tan limpia no tengo guantes pero no voy a trabajar esto no se puede trabajar con guantes sino mano limpia uñas recortadas todo limpio todo bien miren aquí aquí tengo masa que ya utilizamos estos son los recortes yo la guardo y al otro día o más tarde siempre hago los redonditos y los guardo vamos yo le voy a enseñar también aquí cómo hacerlo y guardarlo para entonces llenarlo después pero estamos la parte de hacer los discos bien yo le voy a decir cuál es la técnica que se hace para que se queden del mismo tamaño que lo cortamos y lo guardamos entonces para venir aquí y llenarlo y cerrarlo y que no se encojan porque entonces después aquí en el molde vamos a tener que volverlo a poner el mismo tamaño es un lío no sé si eran bien bueno es muy sencillo ok aquí tenemos harina que es muy importante para este paso miren harina la masa está hecha ustedes pueden ver buscar en nuestro canal cómo se hace esta masa para empanadas o pastelitos es muy sencillo miren aquí aquí tengo el mazo el cortador harina para espolvorear siempre para espolvorear eso es clave para que entonces no le pase lo que usted está diciendo que le pasa aquí tengo vamos a ponerlo aquí y esté aquí para dejar un amplio para poder trabajar lo que voy a hacer con esta es de esta manera aquí voy a poner así para con entonces con el bolillo venir el mazo bolillo como usted le llame le llama de mucha manera primeramente voy a dejarlo así un poco más fina para poderla pasar por acá que es esto esto es lo que le explique en días pasados la máquina se le adapta esto que es esto mismo pero en la versión de esta máquina y perfecto ya verán chévere la está la que llegué y esa es fantástica que hacemos primero está 1 2 3 4 5 6 hasta 8 igual que toda máquina si usted tiene esta o quiere comprar esta bueno es lo mismo simplemente 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 lo que hacemos es en uno que es donde pasa más gruesa atención aprendo aquí y la paso miren qué bien trabaja sola y qué hago vengo aquí y le pongo harina la pasa en una en una en una ok la voy a pasar en 2 vamos a prenderla aquí tiene una velocidad que de la velocidad de la máquina pero esta es para que la vaya pasando fina más fina más finos de aquí va cambiando la puse en 2 como poner la puse en 2 aquí está encendemos y la pasamos en 2 si quiero que vaya más rápido simplemente la paso aquí lista se va poniendo más fina verdad listo apago aquí le pasó un poquito de harina ok ahora la voy a pasar la pase en 1 y en 2 no la voy a pasar en 3 porque en 4 pasa es innecesario prácticamente pasar el interés la voy a poner a pasar en 4 vuelo el 3 y la pongo en 4 ok a ese a ese grosor que la quiero ese grosor es el último ahí está que hago aquí viene lo que le voy a enseñar vieron que le he leído poniendo harina no se encoja y se quede en su lugar no se va a encoger porque porque ya verá lo que voy a hacer ahora aquí como se ha perdido más fina se va poniendo más larga fíjense bien ahí fíjense aquí vuelvo y le pongo pero qué hago qué hago qué hago qué hago mire lo que hago mire lo que hago mire lo que hago la pongo yo en su sitio para que no se ponga ya después antes de cortarla entonces yo la llevo yo vengo y la llevo a ella yo ahora haciéndole de esta manera la pongo en su lugar entonces qué pasa cuando yo la corte ahora ya basta en su lugar ya no se va a ir para ningún lado cuando yo la corte ahora esta no se va a poner pequeña ya está en su lugar tiene suficiente harina o sea todo está bien tapadita en los poros la pasamos por acá ya no se va a poner más pequeña si no hubiese hecho eso lo que hice entonces ella vuelve otra vez a ponerse estrecha pero ya no va a pasar porque yo apliqué la técnica que le estoy enseñando ahora míralo ahí entonces qué quiere decir que eso que está aquí se va a mantener igualito pero hoy puede durar un mes congelado yo lo voy a poner en caja plástica en ésta lo voy a poner en caja plástica en ésta ahí pero la voy a llenar y la voy a tapar y eso lo voy a poner en el freezer por en la puerta del freezer o también puede ser en la parte en la segunda parte de abajo que se mantenga pero congelarla es lo mejor las sacas y la llena si van a estar perfectamente igual miren esto están perfectamente cortados se pueden manejar se puede todo porque porque un producto bien hecho y usted la tiene así prepara la cantidad que usted quiera la guarda en sus envases son bien buenos envases para todo porque caben en la nevera y todas esas cosas entonces usted de ahí cuando vayan a llenar simplemente sacan y preparan inmediatamente ok hay que almacenar para tener producción y poder producir bien vamos a ponerle entonces para acá y vamos a seguir eso era lo que quería mostrarle porque todas las inquietudes que ustedes tengan inmediatamente vamos a venir aquí y le vamos a explicar el porqué para que ustedes vayan teniendo la experiencia que se adquiere cuando uno tiene ya mucho tiempo trabajando algo que se va dando cuenta de lo que hacer nosotros sólo vamos a explicar aquí absolutamente todo mírenlo acá simplemente están hecha perfecto listo que hago con esta recuerden simplemente unir la otra vez la unimos y la ponemos acá la vamos poniendo aquí y tomamos otra entonces ustedes vieron con mi trabajo esto verdad porque yo siempre trabajo con él así se verán porque el mazo es para hacer esto pero aquí si quieren primero háganlo de esta manera así hacemos unos cuantos para solamente prenderlo una vez la máquina atención ya ustedes vieron lo que hay que hacer cuando uno está haciendo estos discos de empanada para llenar vamos entonces a aprender aquí y vamos primeramente aquí a pasarlo en 11 1 así ponemos aquí y pasa fácilmente ponemos un poquito de harina en los dos lados un poquito de harina en los dos lados bien y ahora lo posee los panas lo ponemos en 3 vamos a pasarlo en 3 un poquito rápido ahí en 3 y atención ponga atención ahí está en 3 voy a pagar ahí voy a poner un poco de harina no se preocupen por la harina que le estoy poniendo coge toda esa harina y más no importa y lo que vamos a hacer es ponerla en 4 y pasarla ya de último listo repito como se está pasando ahora en 4 se pone más larga porque ahora está más fina y lo que hacemos es para que no cuando cortemos con no cortar inmediatamente porque entonces ella vuelve a su lugar y entonces cuando la pongo aquí es como le explicamos se va a poner muy pequeña a estas no le pasó eso porque hicimos esta técnica de llevarla a su lugar otra vez ahí le hacemos de esta manera y nos damos cuenta de que ya no va para ningún lado y que se va a quedar ahí siempre y cortamos cortamos aquí excelente 1 2 3 4 5 voy contando y lo que hago para saber la cantidad que tengo es hacer pilas de 10 hago pilas de 10 así de esta manera y la voy poniendo en la bandeja y voy poniendo pilas de 10 y me doy cuenta cuánta ya voy haciendo inmediatamente es una técnica no la voy a haciendo y después voy a venir a contar de cuánto hay voy a perder tiempo o sea es un problema usted sabe por lo mejor por lo menos que si tiene 10 pilas de 10 tiene 100 ya se hace muy fácil chévere aquí tengo esta de 3 la voy poniendo acá porque no la voy poniendo aquí de una vez porque hay que llevarla a la nevera como llevamos todo lo que hacemos precocido hay que llevarlo a la nevera para que se endurezca un poquito 10 minutos en la nevera entonces después ponerla acá para que no nunca se peguen de aquí se pega aunque no creo que se peguen porque están hechas para eso por la harina por todo lo que de la manera que le hicimos por eso alguna persona dice guau pero son muy buenos y todo pero son mucha elaboración lo que pasa es que llevan elaboración porque no son caseras para cometerla inmediatamente están hechas en la casa pero de manera industrial de manera que puedan durar tengan que poderse almacenar por tiempo y cuando se saquen y se preparan estén como nuevecita entonces esa es la técnica que nosotros como chef aplicamos para que ustedes puedan hacer un producto pero tienen que hacer las cosas como nosotros decimos porque no la decimos simplemente incluso aquí hay química física o sea son muchas cosas que realmente por eso estamos enseñando para que usted pueda tener un producto preparado preparado que pueda aguantarle hasta un mes guardado lo que sea bien aquí tengo lo que voy haciendo poniéndolo ahí y entonces tenemos que pasar este en 4 y cortarla fíjense bien que rápido se trabaja con este aparato no hay que estar dando manigueta con la otra aunque me sirvió por muchos años porque esto no existía y no ha servido a mucho un poquito de harina y vengo de este lado y vengo a ponerle en su lugar miren eso que hago es para ponerla en su lugar que no se me ponga estrecha cuando la corte de eso es así que ya ustedes saben todos los que me lo que han escrito lo que han preguntado por qué me pasa esto por qué me pasa aquello se lo explicamos en sus preguntas en sus preguntas en los comentarios de los vídeos pero también lo estamos haciendo de esta manera para que usted pueda entenderlo entienda cada cosa porque si yo la hago quiere decir que usted puede hacerla pero haciéndola aplicando lo que nosotros sabemos y para que usted lo sepa entonces nosotros lo estamos explicando aquí con detalle así es que sepa que esto es muy importante si es que usted quiere saber cómo hacerlo bien mirola aquí aquí tengo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yo la conté cuando le iba cogiendo entonces aquí tengo 9 y aquí tengo 10 ahora tengo 10 fíjense aquí esa pilita tiene 2 yo sé que le faltan 8 ya tengo aquí 22 y uno va contando y todo eso cuando la cuando esté cuando la guardia aquí entonces usted va a contar y va a decir aquí hay tanta la dice tal día todo eso para llevar un control por si tiene varias usted saber cuál hizo primero tenerla por fecha cuál hizo primero o sea y la que primero entró la fecha más vieja es la que tiene que hacer eso es prácticamente lógico y es una ley en la cocina comercial en el restaurante y todo lo que es restaurante de cocina comercial aquí tengo la 1 bien y la dejo para más tarde o para otro día recuerden que esta masa usted la pueden hacer y le dura bien unos 5 días en la nevera pero tiene que estar bien cubierta aquí tenemos otro aquí tenemos otro y vamos entonces hacer para que ustedes vean si está así si está así la ven así porque ya es una que usamos unos recortes que unimos de nuevo para volverlo usar no sé usted lo que tiene que hacer unirlo bien así harina harina y poner esta masa fina para que pueda pasar por ahí sin problema en el 1 en el 2 3 4 y hasta el 4 ahora hay estos pastelitos puede ser que si lo quiere más fino entonces lo puede lo puede pasar más bien vamos entonces a pasarlo en uno desde que entre de que pudo entrar se va un poquito más rápido a veces hay algo que no lo deja pasar pero usted lo ayuda un poquito ahí y ya lo ayuda un poquito y listo y si ve que le fue un poco difícil pasar lo pasa otra vez y si quiere pasarlo otra vez lo pasa otra vez si quiere inmediatamente ahí ponerlo en 4 porque ya lo pasaste bien lo pasa ya después que vaya teniendo conocimiento y manejando todo esto a la perfección puede hacer lo que quiera listo aquí está mirenlo ahí un poquito de harina cuando lo saco ya en 4 la última un poquito de harina le paso bien para que entre en todos los poros se cierre todo y que hago la traigo para su lugar le doy la vuelta la traigo a su lugar otra vez y ahora corto y así se queda ahí míralo ahí en la pantalla están los ingredientes de cómo se con que se preparan estas empanadas y si no vaya entonces al canal y busque las masas de todos los de todas las picaderas que ahí están todas las masas que utilizamos que preparamos y también puede buscar los vídeos el vídeo de cómo hacer pastelitos para vender y ahí lo va a poder ver completo incluyendo esto que estamos haciendo ahora fíjense aquí aquí tengo 8 aquí tengo dos más que me quedaban ahí y ahora tengo 30 sé que tengo 30 porque míralo ahí y son del mismo tamaño todos porque están del mismo tamaño oh se me cayó bien del mismo tamaño perfecta aquí tengo 30 ya hay 30 fíjense ustedes es muy sencillo vieron cómo se hacen y para que no se le encojan para que siempre estén del mismo tamaño no hay perdedera ahí con esto claro que usted no se lo sabía usted puede ver el vídeo y quizá vio el vídeo y vio cómo se hizo pero no se fijó en muchos detalles y por eso a la hora de hacerla se da cuenta de que algo le pasó no se preocupe porque cada inquietud cada pregunta de las personas nosotros vamos inmediatamente a corregir eso vamos entonces a ayudar un poquito ahí un poquito gruesa cuando cuando pasa eso que hay que ayudar un ching fue que no le hice esto muy bien aquí pero no importa vamos a pasar a pasar en 3 y ella trabaja sola simplemente ahí vamos a poner en 4 no le voy a poner harina ahora porque tiene bastante en la mesa y bastante que recoge y la pasamos en 4 ya vamos a ver la llevamos a su lugar eso que estoy haciendo no es capricho eso es para unirla aunque se ponga en su lugar y se mantengan los discos todo el mismo tamaño no hay que meterle tanta fuerza en mi forma ya que me acostumbre de toda la vida 7 7 7 le queda si le queda así no importa porque lo que lo que hay que hacer es lo que hay que hacer simplemente cuando lo estoy haciendo de sacar un poquitico a ella y ya listo así es que con eso no hay perdedera esto es algo fácil se domina fácilmente esto cuando uno ya va aquí tengo 5 y me falta 5 ahora llevo 35 pues sabiendo lo que lo que voy lo que voy haciendo inmediatamente chévere entonces vamos a unir esto es muy importante atención esto no se puede botar esto no se puede botar algunos recortes si usted lo va a freír algunos recortes que salen bien bonito y va a poner va a decorar los pastelitos pero esto no se puede botar porque imagínese usted esto simplemente hay que unirlo ahí y quiero decirle que los mejores discos son con estas que que ya están rehusadas estas son bien buenas entonces lo unimos acá y lo hacemos así y el entonces lo que vas a hacer que se va a hacer otra vez miren este ven esto es un recorte pero yo le hice lo que le acabé de hacer al otro y ya puedo trabajar con él si está muy y si está aquí lo que hago esto y le hago aquí para echarlo y esto hacemos harina y primero lo pasamos por acá cuando la masa se va a usar por primera vez es un poco más suave bueno amigos esto quise explicarle estas son las que hicimos ya vamos entonces a dejarlo por el día de hoy el programa y mírelo aquí vieron esa técnica chévere hasta la próxima y y y y y y y y